Hola, soy Carlos Armas y yo también escucho a Santuario Locomía. No quiero sufrir, no más, no quiero sufrir, no más, no, no te quiero más, no quiero, no, 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 no. Sufro cuando veo que tus besos para mí ya nunca más serán, siento un algo vacío en mi cuerpo cuando ya no te puedo abrazar, no quiero, no, 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 no te quiero más, no quiero, no, 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 no. Miro en tus ojos y no veo más a quien yo siempre quise amar Dices mil palabras son mentiras que otra vez me quieren enredar No quiero no, no, no te quiero amar No quiero no, no, no Esto es sufrir y amar, sufrir y amar, sufrir y amar Esto es sufrir y amar, sufrir y amar, sufrir y amar Esto es sufrir y amar Sufro cuando veo que tus besos para mí ya nunca más serán Dices mil palabras son mentiras que otra vez me quieren enredar Por eso no, no, no te quiero amar Por eso no, no, no Por eso no, no, no te quiero amar Por eso no, no, no Esto es sufrir y amar, sufrir y amar, sufrir y amar Esto es sufrir y amar, sufrir y amar, sufrir y amar Esto es sufrir y amar Por eso no, no, no te quiero amar Por eso no, no, no More to be alive Por eso no, no, no te quiero amar More to be alive Por eso no, no, no